Si yo voy a fortalecer un cono que se esté debilitando mucho, uso cola blanca. Cola blanca, la que se usa para carpintería. Lo aplico con una brochita finita, una capa delgada, que la cola blanca sea bastante líquida, no sea tan gruesa, porque nos formaría unos grumos y no nos conviene. Lo aplicaríamos internamente desde el vértice del cono hasta arriba, hasta esta parte, no a la parte de la cono. Esto para fortalecer el cono. Si voy a pegar la bobina del cono, uso pegamento epóxico para sujetar la bobina del cono. Ya que va a estar en bastante movimiento y no quiero que se desprenda de ella. Si se me daña la suspensión, como es un material especial, usaría este tipo de pegamento. No usaría el pegamento de contacto, ya que el pegamento de contacto se come este material. Pegamento de contacto lo usaría, en el caso de este tipo de pegamento, lo usaría para montar la bobina sobre la base de aluminio. Recuerden, no es cualquier pegamento de contacto. No es cualquier material o cola de contacto que se usa para pegar zapatos. Aunque nosotros decimos, o yo digo, para pegar zapatos, porque es pegamento de contacto. Pero esto tiene unas indicaciones. Esto sirve para pegar, dice aquí, dice, para pegar porcelana, cerámica, madera, vidrio, metales, corcho. Bueno, tiene una cantidad de usos. Este material, para que lo tengan en cuenta. Este se usa más que todo para poner la primera capa. Si se nos daña la suspensión, como les decía hace un momento, podemos usar este material o este otro. Silicona líquida. Ella es blanda, no endurece tanto. Y de esa manera, pues, vamos a tener un poquito más de tiempo nuestra suspensión. Estos dos. Este es otro tipo de pegamento de contacto. Igual al anterior. Se llama contacto adhesivo, pegamento de contacto. Se usa para hacer muchos pegues. Pero tengan en cuenta que de este pegamento de contacto hay mucho material para pegar zapatos, para pegar vidrio. Bueno, hay de todo. Y en unos reacciona de una manera y en otros reacciona de otra manera. Ahora, siempre mirad las especificaciones o las características del pegamento, ya que esta parte donde va a ir pegada la bobina va a recibir mucho calor y no queremos que esto se nos desprenda. Sin embargo, cuando terminemos de hacer la bobina, le ponemos una capa fina de barniz dieléctrico y esa capa fina va a sujetar en este borde, como se va a expandir un poquito el pegamento por este borde y por este otro, va a sujetar la bobina y no se nos va a desprender tan fácilmente.